La etapa de la juventud, que va de los 18 a los 24 años, es una transición significativa en la vida de los seres humanos, ya que representa responsabilidad, asumir nuevos retos y conlleva un cambio en la madurez racional. Actualmente, de las 7 mil millones de personas que conviven en el mundo, la Organización de las Naciones Unidas estima que el 17% pertenecen a este rubro, teniendo como resultado un gran número de capital humano, pero esto también acarrea una serie de problemáticas, sobre todo en países en vías de desarrollo. Sin embargo, aunque la afluencia de jóvenes es predominante, esta cifra va a la baja en comparación con décadas pasadas, lo que representa una preocupación en la tasa de natalidad, principalmente en países industrializados. En México existen aproximadamente 30 millones de jóvenes, siendo el 30% de la población total en el país. Diversos son los padecimientos a los que se enfrentan los jóvenes mexicanos durante esta etapa, como lo es la falta de empleo, estancamiento en el sector educativo y un incremento en salud reproductiva. Ante esto, se han implementado una serie de programas, así como planes de desarrollo para mejorar su calidad de vida. Se decretó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud por parte de la ONU, fecha que busca generar actividades sobre el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, el cual se basa en 15 esferas prioritarias para su crecimiento en las que destacan la educación, hambre y pobreza, salud, tecnología, actividades recreativas, medio ambiente, VIH, entre otras. El programa cumple con estos puntos para que los mecanismos y condiciones sean alcanzables, considerando a la juventud como uno de los principales actores sociales vitales para el progreso de cualquier sociedad en el mundo. Con información de Erick Gómez, Notimex.